Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Cumpleaños sorpresa retrasado para Zlatur Koglu. Es importante señalar que Zlatur Koglu tiene una personalidad modesta y leal, no solo en su carrera sino también en todos los aspectos de su vida. Estas características, que ha tenido desde joven, le permitieron convertirse en una persona valiosa, y querida no solo en el mundo de la actuación sino también en su círculo social. Los amigos y asociados que rodean a Zlatur Koglu tienen relaciones sólidas, y profundas que son anteriores a su fama. Quizás la base de estas relaciones reside en la personalidad sincera, honesta y servicial de Zlatur. Estas amistades ganadas con el tiempo resistieron los cambios que conlleva ser una celebridad, y se convirtieron en una de las constantes más importantes en la vida de Zlatur. Llamando la atención con su actuación, Zlatur generalmente prefiere pasar tiempo con personas con las que ha sido amiga durante muchos años, en lugar de ir a fiestas de Hollywood o lugares de vacaciones de lujo para disfrutar de su éxito. Ir de vacaciones con ellos, divertirse e incluso estar con ellos en tiempos difíciles hace que Zlatur se olvide de la presión de ser famosa y le recuerda la verdadera felicidad. La lealtad de Zlatur Koglu y el valor que le da a la amistad llaman la atención incluso en el mundo de las revistas. Su historia no recuerda la importancia de las relaciones humanas y la fuente de la verdadera felicidad, en lugar de centrarse únicamente en el éxito. La historia de Zlatur recuerda lo importante que es para todos nosotros mantenernos fieles a nuestros verdaderos valores, y muestra lo enriquecedora que puede ser una vida llena de amistades como la de ella. Además de la modesta personalidad de la actriz Zlatur Koglu, sus amigos y asociados son personas con las que ha estado durante muchos años. Aunque se hizo famoso por su carrera como actor, sus amigos no cambiaron y él siempre se cuidó de seguir siendo amigo de las mismas personas. Se fue de vacaciones con ellos, se divirtió y lloró con ellos. Zlatur Koglu nunca ha sido una persona que cambiara cuando se hizo famosa. Zlatur Koglu, que cada año celebra su cumpleaños con sus amigos, no pudo hacerlo este año. El último cumpleaños de Zlatur Koglu se vio ensombrecido por el olvido de sus amigos más cercanos. Los amigos del famoso cantante, que no recordaban su día especial, le hicieron cuestionar su amistad de larga data. Al expresar su decepción con un emotivo mensaje que compartió en las redes sociales, Zlatur Koglu afirmó que esta situación la hirió profundamente. Zlatur Koglu afirmó que podía aceptar las excusas de muchas personas por no recordar este día especial, pero le dolía mucho que incluso alguien de su círculo cercano no la recordara. Fuimos testigos de cómo Zlatur Koglu, conocida por sus relaciones de larga data con hombres conocidos del mundo de las revistas, quedó conmocionada por este desagradable acontecimiento. Al informar a sus seguidores con un emotivo mensaje compartido en sus cuentas de redes sociales, Zlatur Koglu dijo, estaba deseando celebrar un día especial este año, como todos los años, pero encontrarme con el olvido de mis amigos más cercanos me dolió profundamente. Debo admitir que quizás lo que es especial para mí no tenga el mismo significado para los demás, pero me entristece pensar que amistades que han durado años puedan olvidarse tan fácilmente. Expresó sus sentimientos de la siguiente manera. Los comentarios hechos en las redes sociales fueron en general de apoyo a Zlatur Koglu. Sus seguidores resaltaron la acierta del famoso cantante, y señalaron la importancia de recordar las amistades, sobre todo en ocasiones especiales. Este disgusto experimentado por Zlatur Koglu también tuvo amplias repercusiones en el mundo de las revistas. Podría este evento, que ha vuelto a poner en la agenda los debates sobre la importancia de las amistades y los días especiales, hacer que el famoso cantante cambie sus relaciones con sus amigos. Una serie de eventos que comenzaron con el olvido de sus amigos, eventualmente se convirtieron en algo inesperado. Sorpresa. Recientemente, algunos de los amigos más cercanos de Zlat, que no celebraron su cumpleaños, prepararon una sorpresa, aunque retrasada, para demostrarle su amor y amistad. Jack Murkos, uno de los amigos cercanos de Zlat, compartió una foto de una mesa llena con un pastel de cumpleaños, y varios alimentos en una publicación en su cuenta de Instagram. Al etiquetar a sus otros amigos en su publicación, Koz dijo que sus amigos se reunieron, y expresaron su amor y respeto por la y que no lo olvidaron. Esta sorpresa compartida también la hizo Zlatur Koglu en sus cuentas de redes sociales. En la publicación, Zlatur Koglu agradeció a sus amigas por su gesto, y parece que ellas perdonaron a sus amigas y resolvieron el resentimiento entre ellas. Las relaciones de Zlatur Koglu con sus amigos demuestran que tiene una personalidad cálida y devota. No es alguien que pueda descartar inmediatamente a los amigos que se han ganado un lugar en su vida tras su primer error. Por lo tanto, su aceptación y perdón por el gesto de sus amigos refleja su tolerancia inherente y su actitud amorosa. Las relaciones de Zlat con sus amigos muestran cuánto se preocupa por mantener el equilibrio en su vida personal y profesional. No hay duda de que estas cálidas relaciones se reflejaron positivamente en sus éxitos en su vida artística. El mundo de la revista sigue de cerca las relaciones de Zlatur Koglu con sus amigos. Ocupa un lugar especial a los ojos de sus fans no solo por sus actuaciones en el escenario sino también por sus relaciones sinceras. El cumpleaños de Zlatur Koglu este año estuvo lleno de disculpas y sorpresas por parte de sus amigos cercanos. El famoso actor se encontró con una sorpresa en la que se realizó la celebración de su cumpleaños, aunque con retraso. Reveló los momentos alegres de la fiesta sorpresa. La mesa estaba decorada con globos de colores y lo más importante, una tarta de cumpleaños. Jack Murkos, quien compartió los momentos especiales de esta fiesta sorpresa etiquetando a sus otros amigos, hizo un gesto que calentó el corazón de Zlatur Koglu. La reacción de Zlatur Koglu ante esta sorpresa mostró su amor y tolerancia hacia sus amigos. Este gesto reveló una vez más la actitud de Zlatur Koglu hacia sus amigos. Por tanto, puede haber errores y resentimientos en sus amistades, y parece que prefieren fortalecer aún más estas relaciones. Tras esto fiesta sorpresa, parece que las relaciones entre ellos se han fortalecido y los rencores se han resuelto. En la vida de Zlatur Koglu, las amistades no recuerdan una vez más que son valiosas y que vale la pena protegerlas, no solo en los momentos felices sino también en los difíciles. El hecho de que Zlatur Koglu fuera feliz, y que sus relaciones con sus amigos mejoraran nos hizo felices, al igual que las redes sociales, porque Zlatur nunca se lo mereció y nunca se opuso a ellos. Zlatur Koglu, un monumento a la madurez y al amor, alguna vez. Nuevamente nos arrastró emociones profundas con sus acciones. Es un verdadero ángel sin alas. ¿Cuántas personas en esta vida responderían a las acciones de Zlatur Koglu con tanta madurez y buena voluntad? Como siempre, la diferencia de esta Zlatur Koglu es la única razón por la que es amada y respetada tanto. Ella no se aprovecha de ese caos. Ella alimenta su vida con ese amor y se vuelve feliz. Este comportamiento suyo también debe ser un ejemplo para todos nosotros. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.